Es complicado, es un ángel sin que te llene a todos lados Un mañanato desesperado, un marido Me perdí, te sueño y que te quiero tanto Que este rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Aquí yo vuelvo a donde te escribí Te sueño y que te quiero tanto Que este rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Esa es mi marco, cada noche no se acaba Vamos por su paso, te voy a dejar de llegar Andas con la cuarta, me han cumplido en la cara Eso queda entre tu y yo Y dale, besame Vamos, ponte la lluvia y me sigue usted Y dale a la mano y usted y yo Yo soy lo que importa, una y otra, una y otra, una Y dale, besame Y dale, besame Y dale, besame Y dale, besame En una bici que me lleva a todos lados Un mañanato desesperado Una que diga que yo vuelvo a donde te escribí Que este sueño y que te quiero tanto Que este rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Aquí yo vuelvo a donde te escribí Que este sueño y que te quiero tanto Que este rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Y yo vuelvo a donde te escribí Que esta en la zona Se sube su cadena como sube en la zona Tiene los pies y que son como un niño que adora Su cabello en la casa y su sol que cantó Y se gusta que le diga que la niña es la lola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la casa que no pase en la zona Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Voy a que te quiero tanto de su fiesta Y quiero que te maravas muchas situaciones Y se salga la mano y cuando la denuncia Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola Y se gusta que la niña y cuando yo vayas sola y cuando yo vayas sola